En su segundo aniversario, Puerto Plaza no para de crecer. El balance de estos dos años es más que positivo para un emprendimiento que apostó todo con el gran desafío de abrir en plena pandemia. Y hoy se convirtió en un lugar elegido por miles de santafesinos y santafesinas que disfrutan de su variedad de propuestas. Como bien decís, abrimos cuando la ciudad estaba muerta, bueno, el país en realidad, y fueron dos años de ver crecerlo, de ver aperturas, de ver que los santafesinos nos eligen, visitan, disfrutan Puerto Plaza, y ese es el balance general, totalmente positivo, de poder ser parte de esta ciudad, de poder verla crecer junto con Puerto Plaza y de traerles cada vez más propuestas de compras y entretenimiento. ¿Qué se puede disfrutar aquí cuando uno viene a este paseo? Bueno, acá tenemos, yo digo todo, porque te podés entretener, chicos y grandes, podés compartir buena gastronomía, podés hacer las compras obligadas, las de super que no hay opción, y podés hacer las compras de disfrute o elección, como le llamo yo, para las mujeres, para los hombres, para las infancias, para las mascotas. Así que tratamos de resolver todo en un mismo lugar. Un lugar que es pet friendly. Sí, 100%, y cuando digo 100% es no tengan miedo de venir a comer, acá se puede comer con las mascotas, al que no le gustan no las van a molestar, pero a los que tenemos nuestras mascotas y son parte de la familia, podemos comer con las mascotas y hacer las compras también con ellas. Además, Puerto Plaza va por nuevos desafíos, con obras ya en marcha, que se inaugurarán en el 2023. Tenemos unas últimas aperturas, nos quedan tres locales para abrir, tratamos de contarles bien todas esas aperturas para que las disfruten. Tenemos fechas especiales, como es ahora el Día de las Infancias, el Día de la Madre, o sea, muchas fechas que nos gustan celebrar. Y hacia fin de año se viene la ampliación de la parte que queda, digamos, de Puerto Plaza, que va a ser un mix entre locales comerciales, la parte de salud y oficinas, que la vamos a estar inaugurando más el primer trimestre, casi segundo trimestre, perdón, del año que viene, pero se van a ver las obras ya tirando a fin de año. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.